En este mes de la sensibilización del cáncer de mama, la Universidad del Magdalena, en alianza con la Fundación Corazón Rosa, lideró una jornada integral que impactó a la comunidad académica, promoviendo el autocuidado como un gesto de amor propio y convirtiendo el campus en un espacio de conciencia. Hay unas señales de alarma que no debemos dejar tener en cuenta que son secreciones, venas dilatadas es una señal de alarma, piel de naranja o un sarpullido extraño en toda la parte de las mamas es una señal de alarma, hundimientos o retracción en la piel, arrugas muy pronunciadas es una señal de alarma y la inflamación. Tener alrededor muchas personas que conocen del tema y utilizan ese lenguaje para llegar a uno como estudiante, lo hace a uno entender muchas cosas que tal vez uno ignora o desconoce del tema. La jornada incluyó una feria de salud con servicios esenciales como vacunación, pruebas rápidas de VIH, citologías y consultas con mastólogos. Además, el Picnic Rosa, donde profesionales de la salud compartieron información esencial sobre la detección temprana del cáncer de mama. Un espacio de concientización muy chévere, muy dinámico, que concienticemos a las demás personas sobre el autoexamen, no solo mujeres sino también los hombres. Nosotros también sufrimos de cáncer de mama, no solamente son las mujeres y me pareció súper importante la charla de la reconexión con lo que es el corazón, no solamente es hablar por hablar sino sentir y saber comunicarlo. Hacernos el autoexamen es amor propio y es nuestra responsabilidad. Para ver cómo está mi cuerpo ahora, puedo prevenir muchísimas cosas después cuando yo las puedo atender a tiempo y de esa misma forma hacerme responsable de lo que siento, de lo que pienso y de lo que hago. Eso es salir del patrón de la victimización. En un acto de unión y solidaridad, la Alma Mater se reunió para formar el Gran Lazo Humano, una manifestación que no solo simboliza el apoyo a quienes luchan de manera constante contra el cáncer de mama, sino que lleva un mensaje de alerta y prevención a la comunidad.